de la ciudad de México. de la ciudad de México. Ha estado en puestos claves y ha demostrado su talento, pero además es un hombre que vive diariamente analizando las actividades económicas y más que todo también es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central y entonces los llamo para hablar un poquito de economía y de política de las dos cosas que él sabe y que comenzó en la política siendo menor de edad y bueno, en la economía desde que se graduó. Es así, ¿verdad? Así es, gracias por esa introducción. Bueno, este, el presidente Medina va el 27 de este mes a depositar las memorias de su gobierno y ¿tú crees que en materia económica el presidente, pese a la desaceleración que se produjo en la economía, tú crees que hay cuestiones importantes en términos de economía, en términos económicos que el jefe de Estado pueda presentar en el país? Mira Héctor, como rendición de cuentas, yo no tengo grandes expectativas en cuanto a noticias de impacto. Creo que el desempeño económico del 2017, así como el desempeño de la nación y del gobierno en sentido general, ya han sido dado a conocer por distintos medios, por distintos voceros, por distintas instituciones y yo creo que probablemente esta sea una de las rendiciones de cuentas que más se va a ciñir a lo que manda la ley, es decir, a depositar y leer por ante el Congreso de la República en asamblea una rendición informativa acerca de todo lo que ha acontecido en todos los aspectos de la vida nacional. Y yo pienso que escenarios como los que se presentaron en el pasado, que fueron incluso no solamente aplaudidos en términos de la población, sino también con decisiones acertadas, como es el caso de la Barrigol, no creo que se vuelva a presentar coyunturas tan favorables como esa. Así, a simple vista, a corto plazo, yo no identifico ningún nicho en el que políticamente pueda ser explotado en un escenario como ese. Y qué bueno, porque yo creo que en términos institucionales es mejor fortalecer ese espacio como manda la ley. Aunque todo, por ejemplo, todo rendición de memoria, los presidentes de Estados Unidos en su discurso del Estado de la Unión también aprovechan eso políticamente. O sea, que aunque la ley le mande otra cosa en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump ahora hizo un show totalmente ahí, presentando un Estados Unidos totalmente diferente al que la encontró. Lo aprovechan los jefes de Estado. Así es. Yo no estoy diciendo que no se aprovechen. Yo lo que pienso es que yo favorezco más que haya un esfuerzo por institucionalizar la fecha para los propósitos que fueron creados. Hoy día el mundo está totalmente interconectado. El mismo Trump que usted lo señala dice que prefiere usar su cuenta de Twitter para comunicarse con el país. Y creo que lo hace de manera a veces hasta excesiva en términos comunicacionales, porque un presidente tampoco debe estar expuesto a tanta opinión favorable o no, porque los desgasta. Además, también le quita espacio para dedicarse a temas, desafíos que tiene toda la nación. Además, las redes sociales no se usan cuando hay un asunto con emociones. No se manejan las redes sociales. Por supuesto. Yo pienso que ninguna comunicación debe manejarse con emoción, porque empaña, contamina el contenido del mensaje que usted quiere transmitir. Por supuesto. Pero, Jai Banc, voy en el aspecto económico, por lo menos, bueno, el gobierno, mantenemos la estabilidad macroeconómica y quiere decir, por ejemplo, aunque se desaceleró la economía, pero un 4,6 sigue siendo una cifra importante y sobre todo frente a la región, salvo el caso de Panamá, por supuesto. Sí. Yo creo que es importante, bueno, si usted lo compara con el Concierto de Naciones también, pero quedándonos en el plano doméstico, para mí es importante el crecimiento del 4,6% del PIB a precio constante por varias razones. Una de ellas tiene que ver porque el crecimiento potencial de la economía está situado en 4%, conforme a los cálculos y ejercicios econométricos que se han realizado. O sea, que creció por encima del potencial. Por supuesto, ese por un lado. Por otro lado, el crecimiento de 4,6% puede ser mejor, ese 4,6% que cuando la economía ha crecido en otras oportunidades, tal vez en 7. ¿Por qué lo digo? Porque el crecimiento, el valor, la cifra, el indicador del porcentaje, no necesariamente es el reflejo de calidad del crecimiento. Yo le puedo indicar que ese 4,6% permitió que la tasa de desempleo se redujera de 13,8% que estaba a 12,5%. Es decir, es por primera vez que la República Dominicana alcanza una tasa de desempleo ampliada. Yo sé que a algunos amigos no les gusta que yo utilice el concepto de ampliada, pero bueno, es el que la población entiende más. Esta tasa de desempleo de 12,5% nunca se había registrado en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el 4,6% de crecimiento del PIB, fue un crecimiento con calidad. Y cuando digo con calidad, porque hay que ver qué sectores son los que promueven ese crecimiento del 4,6%, porque probablemente a lo mejor un sector, digamos, en la intermediación financiera pudiera crecer mucho, más la intermediación financiera no genera mucho empleo. O bien, el sector agropecuario puede crecer mucho y eso favorece el crecimiento del empleo, porque el sector agropecuario es uno de los que demanda y absorbe mayor cantidad de mano de obra. Entonces, ese dato es mejor analizarlo cruzándolo con esas variables para ver la dimensión de la calidad del dato. Bueno, la preocupación de mucha gente con respecto al asunto de la deuda externa, sin embargo, el gobierno va y coloca ya no solamente los mercados en dólares, sino en pesos. O sea, que hay problemas con el endeudamiento, pero sigue siendo apetecible. La deuda para los mercados de capitales para las instituciones financieras internacionales sigue siendo una deuda atractiva. Mira, Héctor, en el año 2004, el perfil de la deuda en lo que tiene que ver a deuda externa y deuda interna estaba de la siguiente forma. 82, 83% de deuda externa y el resto, es decir, 16, 17% deuda interna. Ahora está, antes de esta operación, 63% deuda externa y 34% deuda interna. ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil de la deuda ha cambiado hacia un desmonte de la dolarización de la deuda, a lo que yo le he llamado pesolarización o pesolarizar la deuda. El hecho de que el gobierno justo ahora, en este mes de enero del 2018, haya emitido y colocado 40 mil millones de pesos, el equivalente a 800 y tantos millones de dólares en pesos dominicanos, yo creo que hay que saludarla, apoyarla y al mismo tiempo ponderarla como positivamente desde todos los puntos de vista de los indicadores. Porque con esto el gobierno no solamente demuestra y el país demuestra que la situación institucional, la situación económica, la seguridad jurídica en sentido general, el perfil de riesgo dominicano se ha ido fortaleciendo y así lo perciben los inversores. Los inversores internacionales que son profesionales en este tipo de eventos, porque se dice un road show, no actúan por pasión, actúan en función de información y análisis. Y ellos se dieron cuenta. Y de datos concretos. Por supuesto, y de ahí viene el análisis, porque conocen de datos concretos, no solamente porque el gobierno ahí se lo presenta, sino también porque ellos tienen medios que se lo facilitan y además son profesionales, por eso son inversionistas profesionales. Entonces ellos saben muy bien que una emisión en peso que haga un país como fue esta, y también hizo en dólares, pero por primera vez la República Dominicana lo hizo, aunque ya otros países lo han hecho como Colombia, Perú, y qué bueno que también en Latinoamérica se esté dando eso, porque eso quiere decir que la región cada vez muestra mejores niveles de fortaleza. Entonces eso habla bien de la fortaleza y de la confianza de la economía y en el tipo de cambio de la moneda nacional. Es decir, el hecho de que los inversionistas hayan invertido 40 mil millones de pesos en moneda local, es un reconocimiento a que el mercado cambiario dominicano es estable y que los niveles de depreciación están dentro de lo razonable. El año pasado, 2017, el nivel de depreciación fue de 3.2%. Bueno, hoy creo que dijo el gobernador del Banco Central que hay muchos dólares y que entrarán muchos más dólares en la economía. Sí, tanto así que las reservas internacionales netas para el primer mes de enero del 2018 superó la de diciembre del 2017. Y la de diciembre del 2017 superó la de enero del 2017. Diciembre del 2017 cerró con 6.700 y tantos millones de dólares y ahora está por encima de los 6.800 millones de dólares. Ese es otro dato que toman en cuenta los inversores internacionales y al mismo tiempo es un espaldarazo a reducir los niveles de presión que en coyunturas determinadas por diferentes motivos pueda tener el mercado cambiario dominicano en lo que nosotros los economistas denominamos la presión cambiaria. Cómo no. Hay un tema que, bueno, ya ha sido respondido por ese sector, el asunto de la zona franca. Banco Mundial se queja amargamente en un informe del costo fiscal que significa para la República Dominicana generar un empleo en zona franca. Y eso Banco Mundial que lo dice. Porque si dijera, bueno, un sector nacional o algo así por el estilo, pues alguien tuviera el acecho o alguien quisiera que se fueran o si fuera otro organismo internacional, pero Banco Mundial. Ellos han reaccionado y dicen, bueno, que todas las cantidades de empleos que aportan, pero parece que hay un tema ahí. Mira, yo te voy a aportar el siguiente dato que probablemente mucha gente no lo conozca. Si usted suma los siguientes sectores, el sector agropecuario, el sector turismo y el sector construcción, ambos, o mejor dicho, los tres, totalizan como aporte al PIB el 22%. Pero ese 22%, a su vez, ¿cuánto aporta a nivel tributario? 6%. Y fíjese ahora al revés. Dos sectores, como las zonas francas, o el sector manufacturero en general, que es más amplio, y el sector comercio, aportan el 53% de los impuestos tributarios. Y a la economía aporta el 22%. Es decir, que dos sectores aportan 22% igual que tres sectores, pero esos dos sectores aportan el 53% de toda la base imponible, de todos los impuestos que se recaudan, versus apenas el 6% que aportan los otros tres sectores. Como puede ver, entonces, ahí hay distorsiones. Yo pienso que todo el tema tributario en la República Dominicana, o más que tributario, todo el tema fiscal debe verse al amparo, bajo la sombrilla, de lo que muchos ya denominamos el pacto fiscal. Y lo digo porque yo creo que no se hace un buen servicio a la sociedad, ni los agentes económicos tampoco, ni el propio gobierno, que sigamos debatiendo aspectos específicos como, digamos, el caso del sector manufacturero, que puede tener una situación particular y que puede ser atendido y que debe ser analizado y que los reclamos deben tomarse en cuenta. Todas las aristas hay que verlas. Pero yo creo que es mejor tener un enfoque integral en el que, de una vez y por todas, podamos sincerizar todo lo que tiene que ver con los sectores que, de alguna manera, están vinculados o asociados a las finanzas públicas dominicanas. Porque el tema tributario, el tema del gasto y el tema del control del gasto y el tema del control del ingreso son cuatro patas que tiene que estar necesariamente soportando a una mesa. Dentro de ese gasto también y dentro de la parte fiscal y tributaria también el gasto tributario. Por supuesto. Hay una queja de que aquí es bastante alto. O sea, también los organismos internacionales se quejan de un alto gasto tributario aquí en el país. Una vez yo escribí uno de mis artículos, que con frecuencia lo hago, y en mi libro, en uno de mis libros, creo que el de casi todo sobre la economía dominicana, yo medí el espacio fiscal. El espacio fiscal dominicano tiene un nicho lo suficientemente amplio como para poder no solamente satisfacer el tema de las necesidades brutas de financiamiento del presupuesto de la nación, que es lo que genera constantemente mayores niveles de endeudamiento, sino también que existe una amplia posibilidad de que los ingresos del gobierno puedan aumentarse sin necesidad de nuevas figuras impositivas. Entonces, una de ellas tiene que ver justo con el gasto tributario, y otra tiene que ver con el tema de la ilusión fiscal, y otra tiene que ver con la evasión fiscal. Es decir, son tres áreas que, por eso que yo insisto, Héctor, que el tema de las finanzas públicas debe ser abordado en forma integral. Integral. Y solamente eso se puede hacer al amparo de un pacto fiscal. ¿Cómo no? Bueno, para que ni siquiera el pacto eléctrico todavía está medio enchivado. Entonces, ya casi todas las metas, casi vamos a llegar a la mitad del camino en todas las metas que se trató la Agenda Nacional de Desarrollo, y esos principales pactos no avanzan. Mira, tal vez porque hay un problema de génesis, de origen. Es decir, cuando se va a la construcción de un pacto, lo primero que no debe ponerse sobre la mesa son los intereses particulares. Si eso es lo primero que se pone sobre la mesa, los intereses particulares, en cualquiera de los pactos, en este caso el eléctrico, que está al punto de colapsar, entonces probablemente termine en lo que casi está terminando. Y esto es una lección que debe servir de aprendizaje para que en algún momento, cuando las autoridades lo entiendan, o el país lo entienda, el pacto fiscal no puede partir poniendo sobre la mesa primero las particularidades, diferencias, intereses de los sectores que están involucrados. Porque difícilmente se llegará entonces a un pacto fiscal. Claro, primero tienen que hacer las metas generales. Por supuesto, y pensar primero en el país que queremos, la nación que queremos. Y a partir de ahí empezar a construirlo. Cómo no. Solicito la anuencia de Jaibanjo, NG Cortiñas. Él ha sido superintendente de bancos, también superintendente de valores, contralor general de la república, avanzó en corte. Y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Vamos a hablar un poquito de política porque parece como que hay mucho, si no caliente la cosa en el PND, por lo menos hay muchos ruidos. Y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!